Professional Language School. Escuela de idiomas en Cabrera. Anuncia que ya están abiertas las inscripciones para cursos de inglés. En horario de 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8 de lunes a miércoles, jueves y viernes de 5 a 6 y media, especial para adolescentes y adultos. Además, te ofrecemos cursos sabatinos de 9 a 12 p.m. y de 2 a 5 de la tarde. Más información llámanos a los números que te dejamos más abajo. Puedes visitarnos en la calle Lorenzo Álvarez número 55, frente al monarca Kawash. Recuerda somos líder en la enseñanza de inglés en la zona. We teach the best English. Profesor Luis García.